Lian es un asesino profesional. Vive solo en Nueva York y recibe la mayoría de sus encargos de un mafioso llamado Oltoni. En su edificio de apartamentos, Lian conoce a una niña, Metilde Lando. La niña vive con su familia en el apartamento del fondo. Suele faltar a la escuela y tiene dos hermanos, uno menor y otro mayor. Un día, un par de agentes de la DEA, dirigidos por un hombre llamado Normal Stansfield, irrumpen en el apartamento de Metilde buscando a su padre. El hombre ha estado robando cocaína a los policías corruptos. Las cosas se calientan y Stansfield ordena a sus colegas que asesinen a toda la familia Lando. Mientras tanto, Metilde vuelve de hacer la compra. Sin embargo, mientras camina por el pasillo, la chica se da cuenta de que algo horrible le ha ocurrido a su familia. Por ello, Metilde pasa por su propio apartamento y se dirige a la puerta de Lian. Al principio, el sicario duda en dejarla entrar, pero luego, cambia de opinión y le abre la puerta a Metilde. Pronto, Metilde descubre que Lian se gana la vida matando gente. Por ello, la chica le ruega al sicario que le enseñe sus habilidades. Metilde quiere vengar la muerte de su hermano pequeño. Aunque al principio duda, Lian acaba aceptando a Metilde como su protegida. Como muestra de agradecimiento, la chica limpia el apartamento de Lian, le hace recados y le enseña a leer. A medida que pasa el tiempo, Metilde se encariña con Lian, pero el sicario no parece corresponderle. Tras aprender las habilidades básicas de Lian, Metilde llena una bolsa con armas y se dirige a la oficina de la DEA para matar a Stansfield. Para ello, Metilde se hace pasar por una repartidora para entrar en el edificio. Tras pasar la seguridad, Metilde se dirige al baño de hombres para encontrar un lugar donde dejar las armas. Sin embargo, Norman aparece detrás de la puerta y la embosca. Parece que ha estado observando a Metilde desde lejos. Mientras tanto, otro agente corrupto entra corriendo en el baño e informa a Stansfield de que Lian ha matado a uno de ellos. Poco después, el sicario entra en el edificio para encontrar y rescatar a Metilde. Lian mata a otros dos agentes corruptos en el proceso. Furioso, Stansfield va a casa de Tony y se pone físicamente violento con el hombre mientras pregunta por el paradero de Lian. Tras escapar de Stansfield, León le cuenta a Metilde su historia de fondo, por qué y cómo se convirtió en sicario. Hace muchos años, cuando Lian aún estaba en Italia, se enamoró de una chica. Los dos tenían planes de fugarse, pero el padre de la chica la mató de rabia. Debido a su riqueza, el hombre pudo escapar de la justicia. Inquieto, Lian mató al padre de la chica y huyó a Nueva York, y así conoció a Tony y se convirtió en limpiador. Después de hacer unas compras, un equipo de agentes tiende una emboscada a Metilde y la retiene como cebo para traer a Lian fuera del apartamento. Para rescatar a Metilde, Lian empieza a matar a los agentes del edificio. Sin posibilidad de escapar, Lian hace un agujero en la pared que conduce a un conducto de aire. El sicario le dice a Metilde que huya y se reúna con él en casa de Tony en una hora. Mientras Metilde escapa del edificio, Lian se disfraza de agente herido. El sicario pasa casi desapercibido. Sin embargo, en el último momento, Stansfield se da cuenta de que Lian es el hombre que está detrás del uniforme. Por ello, el policía le sigue y dispara a Lian por la espalda. En su último aliento, Lian hace que Stansfield coja una granada. El chaleco del sicario estaba lleno de granadas activas, que acaban explotando, matando a ambos. Metilde le pide a Tony un trabajo como un limpiador, él se niega. Lian le deja todo su dinero a Metilde, pero Tony se ofrece a guardarlo hasta que ella sea mayor. El mafioso le da a la chica algo de dinero y le dice que vuelva a la escuela. Tras contar la verdad de lo sucedido, la directora acepta que Metilde vuelva. Mientras sale del despacho del colegio, Metilde busca un lugar en el patio trasero para plantar la planta de Lian. Al final, Lian muere pero Metilde consigue tener una segunda oportunidad en la vida. Después de todo lo que pasaron estos dos, ¿cómo se podría describir su relación? Además, ¿cuál era el plan final de Lian? El sicario planeaba escapar de Stansfield o matarlo. Por cierto, en la última escena, ¿por qué Metilde plantó la planta de Lian en el patio de la escuela? Algunos creen que Lian, el profesional, es una historia de amor romántico, pero no lo es. ¿Cómo puede ser romántica una relación entre un niño y un adulto? Eso sucede porque algunos prefieren sexualizar a Metilde, en lugar de verla como una niña. Sin embargo, como cualquier obra de arte, las cosas están abiertas a la interpretación. Como se puede adivinar, Lian, el profesional, sigue siendo objeto de críticas no porque sea mala, sino que muchos siguen insistiendo en acusar a la película de romantizar las relaciones entre adultos y niños. Es cierto que, hay un par de momentos en los que Metilde expresa su amor por Lian, aunque él nunca le corresponde, de forma romántica. A lo largo de la película, queda claro que ambos desarrollan un vínculo muy fuerte, pero eso no significa que estén enamorados. Volvamos a Metilde. Analicemos la escena en la que Metilde aparece en sujetador mientras canta Laica Virgen de Madonna. Algunos podrían decir que la escena sexualiza a una joven porque la muestra con menos ropa. Sin embargo, en esa escena, Metilde estaba interpretando a un personaje, Madonna, que es conocido por su imagen provocativa. No es que Metilde intentara hacer insinuaciones sexuales a Lian, sino que solo estaba interpretando a un personaje. Cuando Metilde le pide a Lian que sea su primero, no está enamorada de él. Lo que la chica siente por Lian es una mezcla de admiración, gratitud y quizá algo de curiosidad. Quiere probar los límites del sicario. Eso es lo que hacen los niños, les gusta experimentar hasta donde pueden llegar. Si ninguno de los dos tiene verdaderos sentimientos románticos hacia el otro, entonces, ¿qué está pasando entre ellos? Volvamos al principio. ¿Cómo se conocieron estos dos? La vida de Metilde estaba básicamente en manos de Lian, cuando llamó a su puerta. Si el sicario no la hubiera cogido en su casa, Metilde estaría prácticamente muerta. Dicho esto, Metilde siente mucha gratitud hacia Lian. Fue básicamente la única persona del planeta que mostró algo de compasión cuando ella más lo necesitaba. ¿Por qué Lian enseñó a Metilde a limpiar? El sicario probablemente se vio a sí mismo en ella cuando era más joven. Lian tenía una vida normal antes de matar al padre de su novia. Sin embargo, en aquella época Lian no lo hacía por dinero, sino que buscaba venganza por lo que ese hombre le hizo a su propia hija. Por eso, podía identificarse totalmente con el deseo de Metilde de vengar a su familia por lo sucedido, especialmente, a su hermano pequeño. Lian y Metilde son supervivientes, por eso su vínculo se hizo tan fuerte. Lian tuvo que presenciar la muerte de su primer amor. El trauma aún le persigue, lo que hace que no haya salido con otras mujeres desde el incidente. Por su parte, Metilde sufrió la muerte de toda su familia a manos de Stansfield. A una edad muy temprana, tuvo que enfrentarse a estar sola en el mundo y la única persona que la ayudó barra diagonal cuidó fue un sicario. En cierto modo, ambos individuos tuvieron que soportar experiencias muy traumáticas desde una edad temprana. La principal razón por la que Lian dudó en abrir la puerta es el anonimato. Como sicario, lo último que necesita es que un agente corrupto de la DEA le ponga una diana en la espalda. Lian no quería meterse en problemas por culpa de otra persona. Sin embargo, el lado humano del sicario habló más fuerte y dejó entrar a Metilde. La niña fue creciendo poco a poco con él. Los dos se complementan en cierto modo. Metilde aporta una cierta sensación de normalidad a su vida y Lian actúa como una figura paterna y mentora para Metilde. ¿Amaba León a Matilda? Las últimas palabras que Lian pronunció a Metilde, te quiero. ¿Por qué le dijo eso Lian? Porque es la verdad. Me explico. Lian ama a Metilde, pero no está enamorado de ella. El sicario siente una gran responsabilidad hacia esta niña. Si no, ¿por qué habría arriesgado su vida, dos veces, para salvarla? Este amor que Lian siente por Metilde es muy parecido al que siente un padre por su hijo. Lian es un sicario y sabía que sus posibilidades de salir, vivo, de esa situación eran muy escasas. El hombre sabía que Metilde no saldría del edificio sin él, así que dijo esas últimas palabras para consolarla. El amor de Lian por Metilde es muy real. Desde que el sicario conoció a la niña, la convirtió en su prioridad. Al final, Lian lo arriesgó todo para asegurarse de que Metilde viviera un día más. Eso es amor verdadero. ¿Cuál era el plan final de León? ¿Escapar o matar a Stansfield? Como sicario, Lian siempre tiene un plan B por si las cosas no salen como él quiere. Así que inicialmente, Lian intentaba salir del edificio y escapar de Stansfield. Sin embargo, el malo estaba justo detrás y le disparó sin piedad. Habría sido realmente terrible que Stansfield se librara de sus atroces crímenes, pero Lian es más inteligente que el corrupto agente de la DEA. El sicario ya sabía que a la gente como Stansfield le gusta jugar sucio, así que ese chaleco antigranada será su salvaguarda. Si Lian no lo consigue, Stansfield tampoco lo hará. Metilde acaba teniendo su venganza después de todo, pero a un coste muy caro, la vida de León. ¿Qué significa la planta en León, el profesional? La planta es una extensión de Lian, no tiene raíces. Como sicario, Lian pasa gran parte de su tiempo solo. Además, el asesino a sueldo no tiene un lugar concreto al que llamar hogar, ya que está en constante movimiento. No obstante, no echa raíces porque cada vez que Lian se traslada a un nuevo lugar, ella también tiene que hacerlo. Antes de que Lian conociera a Metilde, el sicario no tenía a nadie a quien cuidar. Por ello, la planta se convirtió en un sustituto de ese vínculo humano que Lian necesitaba en su vida. Cada vez que el sicario se tomaba un tiempo para cuidar de la planta, en realidad se tomaba un descanso de su rutina, cuidar en lugar de quitar, vidas. ¿Por qué Metilde se quedó con la planta y decidió plantarla en el patio de la escuela? En primer lugar, la ve como algo que puede recordarle a Lian, como un recuerdo. En segundo lugar, tanto Lian como Metilde hablaron de la importancia de dar raíces a la planta para que pueda crecer. ¿Una palabra para describir, Lian, el profesional? Increíble. Intemporal. Desgarradora. Por favor, perdóneme por usar tres palabras para describir la película, en lugar de una. Es demasiado difícil describir toda la experiencia en una sola palabra. Como he dicho antes, el amor que Lian siente por Metilde es real e impoluto. Los actores que los interpretan estuvieron impecables en sus interpretaciones. Jan Reno fue la personificación de lo genial y lo extraño. Por su parte, Natalie Portman dio el toque humano que la película necesitaba para ser creíble. Por cierto, no nos olvidemos del villano. Gary Oldman estaba aterrador, en el mejor sentido posible, como el desquiciado oficial de la DEA. El final de Lian, el profesional realmente juega con las emociones del espectador. Por una fracción de segundo, al igual que Lian, pensé que realmente llegaría a casa de Tony y volvería a estar con Metilde. Lamentablemente, no fue así. Sin embargo, Lian no murió en vano, se llevó a Stansfield con él. Es uno de esos finales felices y tristes. Por un lado, hay una cierta sensación de cierre, el malo recibió su merecido. Pero luego, la rabia y la tristeza te golpean en la cara porque ahora, Lian ya no está vivo y Metilde vuelve a estar sola. Aunque parezca que me estoy quejando, en realidad no es así. Creo que la película es genial. ¿Por qué? Lian, el profesional, tiene una de esas historias que te hacen reflexionar sobre la vida y las elecciones. Si Lian no hubiera abierto la puerta, el destino de Metilde habría sido muy diferente. Ella estaría muerta, pero Lian podría continuar con su vida. Pero, ¿estaría el hombre realmente mejor si no hubiera conocido a Metilde? Como Lian mismo dijo, Metilde le dio una muestra de lo que podía ser la vida. Antes de tener a la niña en su vida, Lian estaba prácticamente en piloto automático, recibir los encargos de Tony, limpiar a las personas de la lista, conseguir el dinero y volver a dormir. Aparte de limpiar a la gente de vez en cuando, Lian no tenía nada emocionante en su vida. Algo a lo que aspirar. Por supuesto, todo cambió cuando el sicario conoció a Metilde. Ella le mostró las pequeñas alegrías de estar vivo, no solo de existir. En general, Lian, el profesional, es una experiencia cinematográfica inolvidable. Puede que la película no sea para todo el mundo. Como he dicho antes, cada persona leerá la historia de forma diferente. Algunos condenarán la relación de los protagonistas y la calificarán de inapropiada, mientras que otros se limitarán a ver a dos personas que intentan hacer todo lo posible por sobrevivir en un mundo muy corrupto. La estética de la película realmente resiste el paso del tiempo y las escenas de acción son impecables. No olvidemos que estamos hablando de una película de los 90. Dicho esto, Lian, el profesional, no parece para nada anticuada, de hecho, sigue pareciendo fresca. La película tiene uno de los argumentos más originales de la historia, un asesino a sueldo acoge a una chica y la convierte en su protegida. Sin duda, Lian, el profesional, es un clásico.